Hoy haremos un increíble duelo de resorteras, la famosa resortera de cacería profesional contra la increíble resortera artesanal de madera de YMX Supervivencia que es muy eficaz y en cuanto salga a la venta te dejaré el link en la descripción para que la adquieras, está increíble primero comenzamos con esta increíble resortera la cual es profesional de cacería con un soporte de brazo en la parte de acá abajo y con las municiones pegadas aquí en la parte del brazo con un imán, esta tiene 6 ligas, todo el cuerpo es de metal y si quieres una review un poquito más explicativa y un poquito más centrada a esta resortera te dejo el link acá abajo en la descripción es una resortera en serio muy fuerte, es una resortera muy potente y como pros de verdad le veo la potencia, le veo el tamaño, le veo todo lo que trae incluido le veo el cuerpo que es totalmente de metal y así mismo lo que me gusta mucho es el soporte porque al momento que jalas esto lo que hace es que el soporte le mete muchísimo más fuerza lo cual hace un plus a tu tiro dando un tiro increíble y con estos pequeños pedacitos que son unos balines pues puedes dar golpes en serio increíbles, eso sería como pros ahora como contraste es que esta puede llegar a ser muy cara, las ligas con el tiempo si no les das un mantenimiento adecuado aquí se te pueden romper como la que anteriormente teníamos de 6 ligas, solamente le quedan 4 porque una se no rompió y así mismo esta tienes que armarla bien y acomodarla bien si no esta te puede desacomodar de aquí o desequilibrar entre otras cosas así mismo el cuero si pierdes alguna pieza como un tornillo o algo de aquí se te puede salir o se te puede mal acomodar así mismo esta lo que tiene mucho es la maña de irse un poquito hacia enfrente lo que es la badana y de ahí en fuera creo que es todo lo malo que le podemos ver a esta resortera como pros la resortera artesanal YMX Supervivencia que se viene un kit completo ya lo he estado anunciando y el otro año se va a anunciar demasiado que ya mucha gente está interesada en comprarla porque viene por yo creo que menos de 300 pesos de ahí no va a pasar, es una resortera de madera junto con los balines, junto con un disco junto con un video especial, una mención, son muchísimas cosas, totalmente un paracor, tiene un llavero paracor una pulsera paracor, muchas cosas, muchas cosas que le vamos a meter a ese increíble kit entonces aquí tenemos la resortera la cual está muy buena, esta lo que me gusta es que los tubos de aquí están muy grandes están muy resistentes y así mismo puedes darle un poquito más de estiramiento a la parte de acá porque la de 6 liga lo que hace es que desde que estiras un poco tiene mucha potencia pero no sé si ha llegado el punto donde a ustedes les gusta estirar a tal punto que esto les llegue como por aquí miren, hay mucha gente que al momento de tirar lo que hace es que pega esto casi al párpado a mí la verdad no me gusta hacerlo porque siento que esto me golpea, no sé, es cosa mía pero realmente esto se tira así, totalmente firme ya que con la pala llegas a tirar, si quieres saber cómo tirar adecuadamente con la resortera te dejo el link en la descripción para que veas el tutorial entonces como pro le veo la madera que es muy buena y podemos darle otros usos en la supervivencia desde hacerle una punta, desde hacer trampas con lo que es la horqueta les he enseñado un sinfín de trampas con horqueta así mismo esto nos puede servir para amarrar las ligas nos pueden servir para otro tipo de trampas, para el campamento y lo que es esto, inclusive si llevas un cuchillo, en este caso traigo mi cuchillo de supervivencia pues podemos darle un poco más de filo con ayuda del cuero simplemente haciendo esto les voy a dejar el ti próximamente igual en el canal para que sepan cómo rebajar con el cuero en caso de que no traiga cinturón pues puede ser igual con lo de la resortera con el mismo cuero así mismo algo en pro que le puedo ver es que esta se agarra con mucha facilidad está bien hechecita esta parte de aquí y eso me gusta demasiado y la verdad es que el tiro yo la verdad me acomodo muchísimo con este tipo de flechas en contra pues podría comentar que es de madera y así mismo esta pues se nos puede llegar a romper si es que llegas a pegarle muy fuerte o si te cae de algún lado digo no es tan probable, es como de un 20-15% probable pero si es probable que se te pueda romper así mismo algo muy importante es que esta pues aquí si no la amarras bien o si no la acomodas bien se te puede llegar a botar y te puede dar un golpe a ti con la liga es lo único que les digo, es lo único que le veo malo y de ahí en fuera pues igual esta es una buena contrincante vamos a ver cómo tiran y vamos a ver cuál es la ganadora para eso nos va a acompañar esta parte de acá abajo esta diana nos va a ayudar a contabilizar todos los tiros voy a subir un poquito más esto para que sea mejor es una diana totalmente casera simplemente la he colocado con un poco de cartón y pues el chiste es que traspasen los balines vamos a ver cuál es la que tira muchísimo mejor y vamos a ver cuál es la que junta más puntos vamos a hacer 5 tiros en una distancia de aproximadamente 10 metros a la diana y veremos cuál tiene mejor potencia, mejor tiro y mejor puntería así que vamos principalmente con la resortera la cual la que estamos vendiendo algo muy importante es que esto puede variar muchísimo a lo que yo tire es decir, la resortera puede ser la mejor pero si yo no llego a tirar bien pues ahí va a ser el problema pero les digo, no se preocupen voy a hacer mi mejor esfuerzo para tirar y pues dar un video entretenido así que vamos a tirar pues ahí se encuentra nuestra diana y si alejamos mucho, 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 mucho la toma nosotros estamos hasta acá ahí están las resorteras y de este modo ahí es donde vamos a tirar ahí son los 10 metros y algo que quiero decir muy, muy importante es que me apoyes demasiado ya que la intención es comprar una cámara para poner una cámara allá que se vea en la diana y así mismo el tiro aquí es decir, que sea a dos cámaras para que se vea el tiro directo que se vea de cerca y así mismo que se vea acá el otro tiro porque esto lo hacemos literalmente con la edición ya que acercamos a la diana y alejamos un poco la toma completa de aquí entonces ese es el propósito espero todo tu apoyo y pues vamos a comenzar tirando con la resortera artesanal vamos allá con el primer tiro ¿cuál será la ganadora? ¿cuál hará más puntos? es la primera vez que tiro hacia una diana así que no se vayan a preocupar si es que llego a tirar mal o algo así por el estilo poco a poco nos vamos a ir acomodando entonces vamos con el primer tiro ¡ay! pegó al lado ¡ahí está! segundo tiro le metimos a casi 40 chequen nada más no voy a cortar la toma no vamos a ir caminando hacia acá no sé si la corto en edición pero venga para seguir hablando vamos con el tiro que hicimos 40 40 en este tiro la verdad yo no me esperaba menos de esa resortera casi le damos a los 50 en el segundo tiro y nunca he tirado hacia lo que es una diana entonces ahí está el tiro me necesitan saber cómo esto se quedó inclusive clavado aquí ahí está le faltó un poco de potencia debo de comentarlo miren acá está mi otro balén es que estos son bien valiosos para mí pero chequen le tiro aquí al 40 y de esa manera pues tenemos el segundo tiro con 40 puntachos entonces vamos con el tercer tiro tercer tiro le pegó a 20 señores a 20 miren aquí está el balén enterrado todavía se me cayó uno venga aquí está ahí lo tenemos y sí le pegó a 20 entre 20 y 10 entonces digamos que son 60 no pues dejémoslo en 20 porque quedó casi casi a la altura más arriba aquí abajo entonces dejémoslo en 20 porque es el tiro cuarto tiro cuarto tiro y chequen lo que le hizo a ver veamos la volteó aquí está esto uy pero le pegó abajo ni modo cuarto tiro no le tiró a lo que es la diana entonces cuarto tiro nada seguimos en 62 con el quinto tiro quinto tiro uy quinto tiracho y chequen chequen a donde le pegó según y sin mi lógica no falla acá son ya 70 puntos porque 20 más 40 son 60 más 10 70 le pegó al de 10 au lo dejó bien clavado ahí lo tenemos y aún les faltó un poquito más de potencia solamente que no quiero que rebotara esta parte de aquí pero 5 tiros hizo 70 puntos lo mayor que podía hacer eran 250 entonces creo que estuvo un poco bajo pero eso fue más cosa mía por no atinarle que la verdad la potencia y el tiro que tienen porque no me acomodaba muy muy bien ya que este no me gusta tanto hincarme pero quería que se viera bien la toma entonces pues venga vamos ahora a tirar con la resortera la cual es profesional de cacería ahora vamos a tirar con la profesional de cacería tiro número 1 vamos a ir seguiditos vale si tiramos algo que sea muy fuerte pues ya lo vamos acomodando o vamos moviendo la cámara pero vamos seguiditos sin corte número 1 uy este fueron 10 puntos no lo veo tan así de moverlo ok chequen no si es de moverlo voy por la cámara se creí que estaba atorado el balín pero no yo pensé que el balín estaba atorado y dije no son 10 puntos digo no pasa nada ya que el cartón lo hice a modo de que estuviera muy muy resistente es una placa grande de cartón se pueden ver como son 2 inclusive pero aquí lo que me sorprendió es que este el problema es que no se quedó atorado aquí el problema es que este se siguió derecho hasta no sé dónde porque yo no lo veo tirado entonces la potencia que tiene este es wow increíble increíble tal vez me falta un poquito medio acomodarlo de este lado pero el tiro ahí se dan cuenta como fue un gran tiro fue un gran golpe es cuestión de que busque el balín si es que lo encuentro y si no pues seguimos tirando venga vamos con el segundo tiro ese le pegó creo que a otro no le pegó a bajito ese no lo voy a enseñar porque pegó a bajito pero déjenme voy a checar ese que doy tercer tiro nada señores tercer tiro eso fue un tiro muy muy malo uy cuarto tiro señores cuarto tiro le pegó al 40 eso sí es para ver miren no voy a cortar la toma ni nada para que se vea que no hay maña en el cartón cuarto tiro señores cuando creíamos que todo estaba perdido le pegó al 40 es que chéquense miren voy a enfocar bien esto chéquense como cuando pega esto nada me queda una varita aquí es para el quinto chéquen cuando golpea este se dan cuenta que ha pegado aquí y aquí y de esa manera pum pum como que sale pero a golpe el tiro aquí este igual pegó aquí pero este igual se fue acá y se lo acomode pero chéquen nada más como golpea vean a mí me gusta como tira y mientras más fuerza le pongas más como bala va a golpear y lo traspasa y quién sabe cuánto se ha de traspasar hay que hacer un reto de cuántas veces puede traspasar un cartón como este es decir cuántas placas una, dos, tres hasta que lleguemos a las 15, 20 y hay que hacer ese increíble reto ¿qué les parece familia? y pues venga este es el cuarto le tiró al 40 si le tiró al 40 aquí está su tirazo le tiró al 40 y se fue derecho la bala no sé dónde quedaría entonces 40 más 10 50 estamos a 10 de alcanzar la resortera la artesanal no es porque sea mía pero se dan cuenta lo está haciendo sin trampas ni cartones totalmente lo justo y si esta llega a ganar creo que incluso sería algo obvio porque esta es la que más vale vale como como 900 800 pesos algo así como 40, 50 dólares mexicanos y la mía solamente 15 con todo el kit entonces digo no es por demeritar mi trabajo totalmente artesanal y todo lo que tú quieras pero creo que se ve la calidad de los productos entonces venga vamos con el último tiro tampoco le quiero echar así como que el frío es como que ay ganó mi resortera ay mi resortera era mejor no aquí es lo justo vamos con el tiro número 5 papantla señores papantla chequen ese tirazo del número 5 como lo golpeó como una bala en serio se está tirando como bala señores le pegó creo que el 40 le dio al 40 señores y pues creo que ya tenemos claro ganador ahí lo tenemos bien enfocadinho si lo tenemos enfocado ahí está veamos fue aquí 40 el tiro fue de 40 señores entonces 50 más 40 son 90 le ganó a la resortera por 30 puntos 30 puntachos le tiró aquí y chequen cómo está el disparo hasta acá se pueden ver cómo están los disparos que ha metido esta increíble resortera y de esa manera pues concluimos este video con la ganadora que es esta resortera de aquí es la resortera de casa profesional y no me malentiendan la otra es muy buena pero creo que está por el precio calidad y todo eso es creo que si es mejor que la otra aunque pues yo recomiendo muchísimo que compren la otra de igual manera que me apoyes demasiado ya que es completamente artesanal y apoyas el trabajo artesano pero pues esta es una una maravilla señores una maravilla familia espero que te haya encantado este increíble reto con estas dos increíbles resorteras son dos titanes en lo que hacen y pues espero tu apoyo comprando la resortera artesanal que como vieron tal vez no hace un golpe es que la verdad me faltó y les digo que me da mucho miedo que me vaya a pegar aquí porque se ha visto como pega y pega muy duro pero si quieren podemos ponerla a full me arriesgo a lo que ustedes ven si es que me apoyan en este video dando un like una suscripción y también comentando y apoyándome con esta increíble resortera que pronto se viene a la venta con otros modelos y otros colores con un kit muy completo y pues también checa la review de esta me la mandaron hace como dos años Banggood me la regalaron entonces esta muy muy buena checala igual en el link en la descripción y pues que te ha parecido esta batalla que hicieras otra batalla de dos resorteras diferentes tenemos como se me entiende como unas 20 en el estudio totalmente diferentes una de otra entonces si quieres un top no se de resorteras caseras de resorteras de supervivencia resorteras artesanales resorteras así así pues podemos hacerlo así que espero todo tu apoyo y pues sin más que decir recuerda suscribirte a este canal yo soy Jesus de Irega MX de Supervivencia nos vemos hasta un próximo video gracias por suscribirte para llegar a la meta de 200 mil suscriptores antes de que termine el 2021 muchas gracias y adiós Survivor MX adiós ¡Gracias por ver el video!